Miguel Polo Polo otra vez arremetió contra Petro y su gobierno. Les encanta la droga, pero satanizan los dulces. El congresista declaró que los únicos afectados por el impuesto saludable, respaldado por los legisladores del pacto histórico, son los ciudadanos colombianos. El primero de noviembre de 2023 entró en vigencia en Colombia la tan discutida ley de comida chatarra, también conocida como el impuesto saludable. Esta ley, promovida por la administración del presidente Gustavo Petro, busca combatir la obesidad y las enfermedades relacionadas con la mala alimentación, al imponer impuestos a alimentos ultra procesados y bebidas azucaradas. Sin embargo, el representante de la Cámara Miguel Polo Polo no tardó en expresar su contundente oposición a esta medida. El presidente Petro había defendido el impuesto como una medida destinada a promover la elección de alimentos más saludables y, en consecuencia, mejorar la salud del pueblo colombiano. Pero el congresista se pronunció con unas declaraciones incendiarias, comparando el consumo de cannabis con el de las comidas ultra procesadas y acusando al gobierno nacional. Les encanta la droga, pero satanizan los dulces. Estas palabras se convirtieron en un nuevo ataque al mandatario, ya que Polo Polo representa una de las figuras más destacadas de la oposición en el Congreso. Este gobierno cree que la primera foto es saludable, cool y es libertad, y por eso está apanado con su legalización y su venta libre. Pero también cree que los alimentos de la segunda foto, que son alimentos que consumen los colombianos más pobres por su bajo costo, son perjudiciales y hay que prohibirlos por la vía del encarecimiento, dijo el representante. También señaló que estas medidas implementadas formaban parte de las contradicciones dentro de la política izquierda. Para ilustrar su punto, apuntó dos imágenes, una que mostraba a un hombre consumiendo alguna sustancia alucinógena y otra que inscribía una diversidad de productos ultra procesados en envases. Finalizó su mensaje, instando al presidente Petro a no perjudicar a la población. Estas son las incoherencias de la izquierda. Les encanta la droga, pero se atanizan los dulces empaquetados. Señor arroba Petro Gustavo, usted no es nuestro nutricionista para decirnos que comer o no. Usted fue elegido para garantizar seguridad, y ni eso ha sabido hacer. Haga un favor y deje de joder al pueblo. Esta publicación generó un gran revuelo en las redes sociales, acumulando más de mil interacciones y superando las 57 mil reproducciones en poco tiempo. Sin embargo, Miguel Polo Polo no se detuvo allí. Minutos después compartió un video en el que mostraba a varios congresistas, incluido Intia Esprilla del partido Alianza Verde, consumiendo hamburguesas y refrescos en el recinto del Congreso. El representante acusó a estos legisladores de hipócritas, ya que habían apoyado la ley que grababa alimentos ultra procesados, pero consumían estos mismos productos. Lo que les pide a los colombianos comer saludable y les clavan impuestos hasta la comida a los pobres, a las arepas, al salchichón, las salchichas, los yogures. Todo subirá a partir de este mes. Mientras tanto, ellos sí comen comida ultra procesada. Esa es la coherencia del pacto. Lo ancho para ellos y lo angosto para el pueblo. Hipócritas descarados, denunció Polo Polo en su video. Estas acusaciones arrojaron aún más leña al fuego de la polémica, llevando a un debate acalorado entre partidarios y opositores de la ley. Mientras que algunos defendieron la medida como necesaria para combatir los problemas de salud pública relacionados con la alimentación, otros argumentaron que se trataba de una imposición injusta sobre los alimentos más accesibles para los colombianos de bajos ingresos. La discusión sobre el impuesto saludable promete continuar en los próximos días y los críticos como el congresista Miguel Polo Polo no parecen dispuestos a ceder en su oposición. El debate sobre la salud y la libertad de elección en la alimentación se ha vuelto un tema candente en Colombia. Y las opiniones divergentes en el Congreso y en la sociedad en general seguirán siendo motivo de controversia.